En este tutorial lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con columnas, con imágenes y bordes también en el procesador de texto, tanto con Microsoft Word como con documentos de Google. Para ello vamos a tener un texto cualquiera y lo que vamos a hacer es, primero vamos a trabajar con imágenes, vamos a insertar una imagen, insertar imagen, yo ya tengo guardada una en la carpeta de imágenes, que se llama ENIAC, aquí tengo dos, puedo insertar otra aquí abajo, insertar imagen, de nuevo, y en imágenes buscamos ENIAC 2. Bien. Y aquí lo que podemos hacer con las imágenes a la hora de trabajarlas es elegir diversos ajustes de texto que puede tener, o el comportamiento que va a tener el texto en relación a la imagen. Aquí podemos ver que existe la opción que dice ajuste de texto, tiene línea con el texto, después dice cuadrado, fíjense que en este caso entonces ya el texto rodea a la imagen. En línea con el texto, fíjense que abarca una línea, un renglón si se quiere, ocupando un lugar, ¿no? Un renglón. Cuadrado es una opción bastante interesante, la ventaja también es que se puede mover con libertad, hay otras versiones, depende del ajuste del texto, puede ser que se trabe la imagen y no nos permita trabajar, por ejemplo en línea con el texto, ven, yo estoy moviendo ahí y hay serias dificultades, no tiene libertad. Cuadrado si ya permite. Después está la opción que dice estrecho, así que queda un poquito más cerca al texto de la imagen. Después existen otras opciones como por ejemplo detrás del texto, fíjense que aquí tenemos la imagen, en este caso, yo voy a correr esta imagen, a ver si me permite, vamos a cambiar nuevamente el formato, recuerden seleccionar esta opción aquí en formato para volver a las opciones de la imagen. Y en este caso, yo al poner la imagen debajo, debajo del texto, o puedo utilizar también la posibilidad de que quede para seleccionarlo, a veces suele pasar que elegimos seleccionar objeto, entonces ahí nos va a permitir seleccionar la imagen. En este caso no me estaba dejando, porque bueno, al quedar la imagen detrás y no quedar limpia, digamos, como de gastar el texto encima no me permitía, entonces a veces la selección aquí, elegiendo seleccionar objetos, ahí sí ya puedo elegir la imagen. Ven que ahora no me permite la selección, cambio de nuevo, seleccionar objetos, y ahí sí ya me va a permitir. Después lo que podemos hacer es, tocando la opción formato, a veces también, si lo tengo de fondo, aclarar un poco la imagen, piense que igualmente ya lo podemos utilizar de esta manera. Bueno, hay varias opciones. Bueno, todo gira en torno a lo que sería la opción ajuste de texto. Entonces cada vez que tengamos algún problema, alguna dificultad, hay que trabajar con ello. Bien. Lo mismo con este, pasaría lo mismo. Y, bueno, voy a borrar esta imagen. También dije que íbamos a trabajar el tema de columnas. Voy a cambiar el ajuste de texto que voy a poner cuadrado. Vamos a cambiar el brillo, vamos a poner como estaba normal. Bien, y lo que también quería mostrarles es el tema de la posibilidad de trabajar con columnas. Lo que aconsejo generalmente, si por ejemplo yo quisiera aplicar columna a lo que está aquí abajo, es aplicar dos o tres enter, dejar aquí, libre, y hacer la selección de lo que yo quiero en columna, solamente está ahí, no hasta abajo, sino hasta ahí solamente. Entonces dejar algunas, algunos renglones libres. Y ahí sí puedo elegir diseño de página, columnas. Puedo elegir, por ejemplo, dos columnas. Se puede trabajar el tema también de, para que quede más prolijo el tema del justificado. Y en diseño de página, en columnas, también está la opción de agregar una línea. Cuando dice más columnas, existe acá una opción que dice agregar línea entre columnas. A veces también es importante para poder visualizar esa diferencia. No es una línea que la dibujamos, es una línea que desde Word lo permite. Bien, siempre recuerden el tema de trabajar los formatos, centrarlo, aplicar negrita, subrayado, agarrar el tamaño, siempre justificar el texto para que quede prolijo, para que quede bien derechito, y cosas por el estilo. Ven como ya, con dos o tres formatos, quedó bastante bien el texto. Si uno quisiera poner un borde en Word, podría elegir esta opción, aquí. Elegimos el de borde cuadrado, el de los bordes externos, y apretamos el tacho de pintura para incluir algún tipo de color. Y ahí quería ya formatear. Yendo a documentos de Google, no todas las opciones son iguales y demás, pero bueno, teniendo una idea básica de cómo funcionan las cosas, podemos trabajar de la misma manera. Insertar, vamos a la opción insertar. Imagen, acá dice subir desde la computadora. Voy a imágenes, y buscamos la imagen de la ENIAC. Está aquí. Si bien tiene menos opciones, también tiene la opción de poder rodear al texto, poder ubicarlo en el lugar donde yo quiera. Así que también tiene determinadas cuestiones que pueden colaborar. Y eso lo pueden hacer en el ajuste del texto, que dice acá, ven que dice mover el texto. Tienen acá las opciones, como les dije. De esta forma. Y si queremos mover libremente, elegimos esta opción. Bien. El tema de imágenes ya está. Recuerden también el tema del formato nuevamente. Vamos a justificar. Recuerden que esto lo hacemos desde aquí. Para que quede derecho el texto, como les decía hoy. Podemos centrarlo. El texto. Cambiar el tamaño de la letra. Poner negrita y subrayado. El borde. Aquí sí es un poco más elaborado. Hay que ir a formato. En estilo de párrafos. Dice bordes y sombreado. Incluimos el borde superior, el inferior, el izquierdo y el derecho. Y ponemos un color de relleno. Y ahí lo aplicamos. Ahí automáticamente ya tenemos el formato. Y para trabajar con columna, el mismo criterio, como les había dicho. Apretar dos o tres enter que quede debajo. Seleccionamos. Siempre conviene, mi consejo es, primero escribir todo el texto normal, y después aplicar las columnas. Porque si no genera conflictos. Formato columnas. Elegimos, por ejemplo, dos columnas. Y en más opciones, tiene la opción también de línea entre columnas. Como lo habíamos visto en Word. Así que también, como pueden ver, es decir, hemos trabajado prácticamente de la misma manera que en Word. Esto le va a permitir trabajar con el trabajo práctico número tres y con el trabajo práctico número cinco. Sin ningún tipo de problemas. Obviamente, también adquiriendo los conocimientos del video anterior de introducción al procesador de texto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.